Hablamos de costumbres que retumban en la buena salud del cuerpo humano y en la buena salud de nuestra sociedad. De allí que el deporte también sea objeto de políticas públicas. Al gobierno, a un buen gobierno, le preocupa y le ocupa la salud de los ciudadanos y la salud de la sociedad. Hablamos, por supuesto, de la salud física, pero también hablamos de la salud de la mente y de la salud del esquema de valores bajo los cuales nos regimos y que hace imposible que subsistamos en conjunto. El deporte permite fomentar valores en los sujetos. Valores del tipo de disciplina, constancia, perseverancia, el valor de la honradez.